Empresarios santandereanos apoyados por la Cámara de Comercio de Bucaramanga participaron en la Macrorrueda de las Américas organizada por ProColombia y ubicaron a la región en el top 5 de departamentos que lideraron negocios durante el evento virtual. Hemos tenido acercamientos bastante interesantes con países como México, Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, Canadá, Guatemala, Ecuador, Perú. Todo esto lo hemos logrado gracias al apoyo que hemos tenido de parte de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y el asesoramiento de parte de ProColombia. Durante nueve días, la Macrorrueda reunió a 1.200 exportadores colombianos con 500 compradores del continente.